¿Cómo están queridos estudiantes? Bienvenidos a la asignatura de Sistemas de Gestión Ambiental. En este caso vamos a hablar específicamente de los sistemas de gestión. Un cuento, una idea y una imagen. Quiero que empecemos haciendo una reflexión sobre un cuento que me parece bastante pertinente para el tema. El muerto. Tomó el diario y leyó. El señor NN descansó en la paz del señor. Se tomó el pulso. Nada. Se palpó el pecho, estaba frío. Sintió una absoluta indiferencia. Tiró el diario y volvió a meterse en la cama. Más, pero mucho más indiferente que nunca. Con este cuento quiero que nos demos cuenta cómo de cierta forma la indiferencia que nosotros podemos estar sintiendo hasta por nosotros mismos nos lleva a estar, digamos, menos pendiente de los detalles, de la significancia que tiene cada una de las cosas que hacen parte de nuestra vida. Y si nosotros no tenemos en cuenta los detalles que hacen parte de nuestra vida, va a ser más difícil encontrar los detalles que nos van a ayudar a ser mejores. Y esto es la reflexión del cuento. Podemos cerrar que la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. ¿Y la del colombiano cómo será? Una idea. Todo cambio que persiga un mejoramiento de calidad va a implicar necesariamente la educación y al profesor. Es muy importante que cada cambio que nosotros queremos gestionar desde un sistema de calidad, desde un sistema de gestión, va a significar de personajes que nos van a ayudar a la consecución de estas metas. Es decir, normalmente todo surge con una idea, una idea de calificar por un sistema de gestión 9000, de un sistema de seguridad y salud laboral, de un sistema de gestión ambiental, pero todo esto nos va a significar un trabajo en equipo. Entonces, de esta forma, como vemos en esta imagen, no solo es una persona que esté externamente o de pronto dentro de una organización la que va a llevar una idea y la va a llevar a una consecución. En realidad, para poder tener una buena calidad, necesitamos estar rodeando de un grupo de personas, estudiantes, clientes, organización, sistemas. Muchas, 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 muchos protagonistas, de cierta forma, van a ser parte de esta idea y nos van a ayudar a gestionarla. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Podemos decir que un sistema de gestión es para establecer políticas y objetivos y poder lograr dichos objetivos. Un sistema de gestión puede incluir varios sistemas, por ejemplo, la calidad, el de CISO y el del medio ambiente. Pero no solamente quiere decir que sea para una consecución de pronto de alguno de estos, de sistemas de calidad o demás. De hecho, podemos iniciar un sistema de gestión antes de llegar a un sistema de pronto ya certificado como el de calidad para poder empezar a estandarizar nuestros procesos, bien sea en la empresa, bien sea en la oficina o bien sea en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué significa gestionar? Pues, gestionar es usar de forma eficiente los recursos y los medios con los que disponemos con el fin de lograr los resultados planificados, que eso se incluye en la estructura organizacional, la planificación, los responsables, los procedimientos, los procesos y los recursos. Dentro de los recursos, uno de los más importantes es el recurso humano, y es decir, contar con los líderes o con un segmento específico del área que nos va a apoyar en gestionar este tipo de actividades. ¿Cómo se implementa un sistema de gestión? Entonces, la implementación de un sistema de gestión consiste en el cumplimiento de una serie de requisitos. Normalmente, cada norma o cada sistema de gestión va a tener unos requisitos principales para poder iniciar el proceso. Entonces, es importante que nosotros, dependiendo del sistema que queramos gestionar, vayamos avanzando en la solicitud de esos requisitos antes, obviamente, de pasar una solicitud para una certificación. ¿Qué es la calidad? Bueno, cuando hablamos de calidad, es algo muy subjetivo. De pronto, para alguien la calidad puede ser algo bueno, como para otra persona puede ser algo excelente. Es decir, que el término de calidad puede utilizarse acompañado de adjetivos que, de cierta forma, van a cuantificar o a calificar el tipo de calidad. Vemos que también es inherente. Esto significa que, especialmente cuando hay una característica de calidad, es algo que es permanente. Es decir, ya le estamos dando un calificativo, digamos, suena redundante, bueno, a algo que ya tiene una calificación de calidad. Entonces, desde este punto de vista, vamos a ver que las características a la palabra calidad van a ser, de pronto, exaltantes o redundantes en el sentido de la misma calidad. Un sistema de gestión de calidad se ha impulsado fuertemente por la necesidad de mejora en la calidad, bien sea educativa, de pronto, de servicios en las mismas empresas. Y esto nos va a ayudar a tratar de mejorar siempre en la actitud que podemos tener nosotros frente a la atención a un cliente, frente a la solución de inconvenientes que se presentan en la empresa y frente a dificultades que podamos tener más adelante en mercados, con clientes, con nuestros mismos empleados. Y esto, de cierta forma, nos va a ayudar a simplificar un poco más los procedimientos y, obviamente, mejorar la calidad. Este es el tema que quería comentarles. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, comuníquense conmigo a mi correo electrónico o los podemos encontrar en el aula. Gracias.